Ya se revisa es el pueblo, ya se oyen las campanitas, ya se revisa es el pueblo, ya se oyen las campanitas. Vamos, vamos compañeros, vamos sufriendo flores, ay divino salvador y también los corazones. ¡Gracias! Vamos, vamos compañeros, vamos sufriendo flores, ay divino salvador y también los corazones. ¡Gracias! Ya se revisa es el pueblo, ya se oyen las campanitas. Ya se revisa es el pueblo, ya se oyen las campanitas. Vamos, vamos compañeros, vamos sufriendo flores, ¡Gracias! Al divino salvador y también los corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo está San José! Con su querida y esposa Vamos hoy teniendo flores Y también los corazones Que lindo está San José Con su querida y esposa Vamos hoy teniendo flores Y también los corazones Que lindo está San José Con su querida y esposa Vamos hoy teniendo flores Y también los corazones Que lindo está San José Con su querida y esposa Vamos hoy teniendo flores Y también los corazones ¡Gracias! 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 El corazón ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.